200 casos de dengue se reportaron en los seis cantones de la región Brunca en el primer semestre de 2021, una cifra muy por debajo de lo que se registró en el mismo periodo del año pasado. Conversamos con el director regional del Ministerio de Salud sobre este tema. ¿Cuánto tranquiliza una baja significativa en los casos de dengue cuando al mismo tiempo se lucha contra COVID-19? En muchísimos casos menos en comparación a años, no solamente el año pasado, años anteriores, ¿verdad? Esto pues es bueno para nosotros porque tenemos una perspectiva diferente a la que teníamos el año anterior, donde podíamos estar ante un enfoque multicausal de tener dengue con personas COVID-19 y lo que esto implica, digamos, a la hora de tener un albergue o en la parte de la atención de los servicios de salud. ¿Cuál puede ser la causa de esta disminución? Nosotros en realidad lo estamos achacando al comportamiento de las personas, ¿verdad? Pues hemos hablado con algunas comunidades en realidad y, bueno, encontramos un poquitito menos de índices de quedaderos, ¿verdad? Hay una menor movilización. Entonces, lugares donde por el trabajo preventivo que se hace hemos logrado erradicar los mosquitos que tenían el virus, ¿verdad? Igual van a haber mosquitos, pero sin virus. Entonces, no vamos a tener una transmisión. El tema de disminuir la movilidad, esto podría generar los que en aquellos lugares del país donde hay más virus no se esté trasladando hacia otros lugares. De los seis cantones del sur, ¿cuál es el que registra más problema en este momento con el dengue? En este momento donde estamos teniendo más casos es en el Cantón de Osa. Tenemos un aumento de casos en Ciudad Cortés, que es, digamos, lo que se está trabajando en este momento. ¿Cómo catalogan el comportamiento en Pérez Celedón? Respecto a Pérez Celedón, tenemos un comportamiento que es, digamos, lo esperado para la forma de transmisión del virus en este momento. Tenemos en diferentes comunidades, en este momento no se han registrado casos. Se registraron un par de casos la semana anterior y por ahorita no estamos teniendo transmisión. ¿Qué tal la respuesta de los vecinos con el personal del Ministerio de Salud que visita las viviendas? Al personal le responde bastante bien la comunidad. Por lo general son personas ya conocidas en los sectores donde vamos a trabajar. Sin embargo, lo que no está respondiendo bien es cuando se dan recomendaciones a las personas de que eliminen los quedaderos, de que necesitamos que recojan los plásticos negros, que necesitamos que recojan los quedaderos. Estamos teniendo un comportamiento similar al de años anteriores, donde no tenemos tal vez esa colaboración. Recordar que estamos en época de lluvias, que la forma en el ciclo de vida del mosquito necesita de agua en estos quedaderos, para empezar a reproducirse y que sí tenemos vector. Si hay vector, lo que no tenemos en este momento es el virus, el mosquito con el virus para transmitirlo entre una persona y otra. Con la llegada de la época más dura de lluvias, ¿se podría esperar algún incremento? Sí lo esperamos y estamos trabajando en eso, ¿verdad? Es importantísimo por la carencia de recursos que existe, que las comunidades nos apoyen en las campañas que se hacen de eliminación de quedaderos. Hemos tenido un trabajo fuerte en algunas localidades de Buenos Aires, donde hemos tenido que estar fumigando, pidiendo a las comunidades que nos ayuden a eliminar todos estos quedaderos, ¿verdad? Y como les decía, en este momento en la parte de Osa, en Ciudad Cortés, que vamos a tener una campaña el día de mañana de eliminación de quedaderos. Hemos estado haciendo los bloqueos, por ejemplo, en Pérez Celedón, cada vez que aparece un caso, los compañeros van, hacen la investigación y proceden con la fumigación y la eliminación de quedaderos. Esa eliminación de quedaderos es donde ocupamos el compromiso de las personas para que no se vuelvan, para que no aparezcan más quedaderos, nuevos quedaderos. Y los que son cosas permanentes, como dos plásticos negros que usan para cubrir objetos, los bebederos de los animales o las tacitas que están debajo de las maceteras, de pues estar lavándolos constantemente, por lo menos cada cinco días, para evitar que esto nos vaya a generar problemas más adelante. Este viernes se realizará una campaña contra dengue en Ciudad Cortés de Osa. El día de mañana vamos a estar, los compañeros del Ministerio de Salud, en una campaña en Ciudad Cortés, donde vamos a estar haciendo eliminación de quedaderos para que la población nos colabore, permitiéndonos hacer la eliminación, identificar los quedaderos en las casas, en los lotes baldidos, en las comunidades de Ciudad Cortés. Y luego vamos a proceder a hacer fumigaciones, para bajar la cantidad de mosquitos que hay que estén transmitiendo el virus. La región brunca es la tercera a nivel nacional con casos de dengue.